Gente, en este vídeo vamos a ver la preocupación que hay en Barcelona por el estado físico de Dembélé, cómo se está acercando el Kun Agüero a la ciudad con Dal, los fichajes de Laporta y el brutal detalle de Piqué por Neymar que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar 4 noticias del FC Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, además de darle a la campanita de notificaciones Antes de hablar del detalle de ese guiño brutal de Piqué a Neymar, vamos a hablar en este caso de los fichajes de Joan Laporta. El combinado dirigido por Ronald Koeman terminó la jornada 30 en el tercer puesto luego de haber sido vencido 2-1 por el Real Madrid el pasado sábado en Valdebebas, perdiendo la única oportunidad que habían tenido en lo que va de temporada para arrebatarle el primer puesto al Atlético de Madrid. El primer tiempo estuvo marcado por muchas carencias que ha tenido el combinado culé a lo largo de esta temporada y que no fueron desaprovechadas por los de Zidane, al punto en que solo en el primer tiempo ya tenían dos goles de ventaja. Sin embargo, pese al revés en el torneo local que el resultado representa, lo visto el sábado dejó en claro Laporta cuáles son las áreas que debe pensar en reforzar de cara al próximo mercado de fichajes de verano. Primeramente, si hay algo que le ha faltado al Barcelona, es el gol. Al respecto, no hay dudas que el desempeño de Messi en cada cita de los azulgrana ha sido excepcional. Sin embargo, en muchas ocasiones termina quedándose solo en el campo. No hay duda tampoco de que la salida del atacante uruguayo Luis Suárez le sigue pasando factura al equipo. Pese a que Griezmann y Dembélé llevan goles en su haber, no han demostrado ser hombres de gol. En el partido contra el combinado Merengue, quien generó las mejores ocasiones de peligro fue Elias Moriba, algo que logró en tan solo 15 minutos. Para solventar esta carencia de goles, el equipo presidido por Laporta requiere de un delantero centro. De momento, los nombres más deseados por el Barça es la joven estrella del Borussia Dortmund, Erling Haaland y Lautaro Martínez. Sin embargo, sus posibles fichajes podrían ser complicados por la falta de recursos que aqueja al Barcelona por la deuda enorme que tiene y la crisis que vino con el coronavirus. Además de un delantero centro, el Barça necesita jugadores revulsivos de alto nivel. De momento, Ansufati sigue lesionado y no hay señales de que regresa al campo en un corto o mediano plazo y Koeman ha apostado por Brad White y Francisco Trincao. Sin embargo, suelen ser jugadores suplentes que salen a jugar en la segunda parte de los partidos y aún no se ganan un puesto entre los titulares. Por otra parte, sabiendo que la disponibilidad de recursos es un factor a tener en cuenta, es casi un hecho que los jugadores que llegan al club este verano lo harán porque sus contratos están por acabar, como por ejemplo los casos de Memphis Depay y el Kun Agüero. El primero ha sido una petición reiterada de Koeman por su habilidad de poder jugar en ambas bandas y el segundo es un delantero de referencia y el máximo goleador del Manchester City. Y es que hablaremos más adelante en este vídeo del posible fichaje del Kun Agüero. Ha habido hoy novedades al respecto, pero este es, a grandes rasgos, el plan de fichajes de Laporta para este próximo mercado de fichajes de verano. Vamos a hablar ahora chicos antes de entrar en el tema Kun Agüero y lo último de Dembélé, del guiño de Piqué a Neymar que ha dejado a todos con la boca abierta. A falta de pocas semanas para que la temporada actual llegue a su fin, el Barça finalmente ha publicado la foto oficial del equipo para el curso 2021 por medio de su sitio web y sus distintas cuentas en las redes sociales. Los internautas ya han comenzado a dar sus opiniones sobre la imagen que cuenta con varios detalles a destacar. El primero de ellos es la presencia de Laporta en su rol de presidente del Barça, un cargo que no había sido ocupado después de la dimisión de Josep María Bartomeu en una etapa difícil para la institución, que también tuvo que lidiar con la novela de Messi tras haber manifestado su intención de abandonar el club. El otro sería la presencia de un Philippe Coutinho añadido digitalmente tras un trabajo de edición de la imagen al no estar presente en el momento de la captura. El gesto de Dembélé, quien se muestra con la mirada perdida en la foto institucional del club, también ha sido uno de los detalles que ha llamado la atención. El otro detalle fue que Piqué imitó a Neymar, el brasileño aún es muy recordado por sus antiguos compañeros en el Barça y varios de ellos desean su pronto regreso a la entidad azulgrana. Gerard Piqué ha aprovechado la ocasión para enviar un mensaje a Neymar, haciendo con sus manos el característico gesto del actual jugador del PSG, que también solía hacer el mismísimo Ronaldinho. Con ello también alimenta los rumores que ponen al brasileño nuevamente a vestir la camiseta blaugrana, ya que aún no ha concretado su renovación con el PSG, lo que daría a entender que desea esperar a ver qué ocurre con Leo Messi al final de la temporada. Y es que aquí podéis ver chicos este gesto de Piqué que ha dado mucho que hablar en las redes sociales. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos de la preocupación que hay en Barcelona por el estado físico de Dembélé. En los últimos encuentros se ha podido ver algo distinto en el Mosquito, quien parece que arrastra molestias desde hace varias jornadas y no está pudiendo demostrar todo su potencial en el Barça. El extremo francés estaba a un nivel impresionante esta temporada, gracias a que las lesiones le estaban respetando. Pero lo cierto es que sus molestias en el pubis están preocupando muchísimo a los médicos azulgranas quienes intentan que no entre en quirófano. Según cuenta el diario Sport, Dembélé sufre una lesión en el pubis que lleva arrastrando desde hace varias semanas, pero que los médicos han optado por tratamientos conservadores antes de hacerle pasar por el quirófano, ya que esto sería terrible para el jugador, ya que supondría prácticamente el fin de la temporada para él. El futbolista lleva varios partidos terminando con molestias y no termina de mostrar su mejor versión dentro del terreno de juego. Esto preocupa muchísimo al Barcelona, ya que contaban con su grandísimo nivel para ir recortando puntos al Atlético y luchar por ganar la Liga. A diferencia de otras temporadas, Dembélé se ha mostrado como uno de los jugadores más regulares del Barça, manteniendo un nivel excelente siempre que le tocaba estar sobre el césped y todo parecía indicar que por fin se había convertido en el gran jugador que estaba esperando el equipo culé desde que pagaron casi 140 millones de euros por él al Borussia Dortmund. En los próximos días habrá que ver cómo reacciona Dembélé a tratamiento conservador por el que han apostado los médicos azulgranas. De momento sigue con molestias, pero esperan que mejoren los próximos días dado que creen que se está trabajando bien con él. De momento el francés está preocupando mucho tanto a los servicios médicos como al propio Ronald Koeman, ya que lo considera un hombre importante para su plantilla y su futuro más inmediato. Por tanto estaremos muy atentos a estos problemas físicos de Dembélé. Vamos a acabar hablando chicos del Kun Agüero. Y es que el Kun decidió poner fin esta temporada a un ciclo triunfal y celestial en el City. El argentino dejará tras un total de 10 temporadas como Citizen en las que ha sumado más de 380 partidos y más de 250 goles. Desde entonces se ha especulado mucho con su futuro. Los rumores lo colocaron de vuelta a su país natal en Independiente al que finalmente le dijo no y también en la agenda de grandes equipos de Europa como Chelsea, Juventus y Benfica. Otro de los equipos interesados en hacerse con el internacional con Argentina es el FC Barcelona que junto a Memphis Depay era la principal opción para el equipo si finalmente Erling Haaland no ficha por los Azulgrana en el mercado de verano. Este hipotético movimiento perdió Foye con el paso de las semanas, pero la portada del diario Sport de este martes se encargó de reflotarlo. El medio aseguró que el club culé entra finalmente en la puja por el argentino. Esta decisión está subordinada a la oferta que quiere aceptar el Kun, la cual tendrá que ser asumible para las arcas de un Barça que no pasa por su mejor momento económico. El vaivén de Agüero con el Camp Nou parece que será uno de los culebrones de la próxima ventana. La continuidad de Messi también será clave para convencer al delantero, el cual ha coincidido con él en los vestuarios de la selección argentina durante muchísimos años. Y es que el Kun Agüero y Messi son íntimos amigos. Aquí podemos ver la portada del diario Sport que dice Agüero se acerca. Y aquí también podéis ver y Neymar presiona en Francia. En el FC Barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que el Barcelona puede fichar finalmente tanto al Kun Agüero como a Neymar? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!